¡Viva! ¡Vaya! ¡Se que lo oí! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Salsa! ¡Suscríbete al canal! 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 No me dañan como Soy un segundo Que me ha cuadrado de ti Eres tu voz Y te quedas en el fin Y te dañe Que me dañe Que me dañe Como así Me dañe Me dañe No me dañe Dame una oportunidad No me dañe Que me dañe Que me dañe Que me dañe Con sinceridad Yo soy un segundo Que me dañe 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 Yo soy un segundo Yo no soy perfecto Tengo mis defectos Yo solo me pido Que no soy tan feliz Ay, que me dañe Que me dañe Que me dañe Dame una oportunidad Ahora No me dañe Que me dañe Que me dañe Que me dañe Que me dañe